También los descendientes de José Pantaleón Seber y Julio Brickman tuvieron la oportunidad de agradecer a la comunidad el afecto y el reconocimiento hacia sus antepasados. Roberto Seber, descendiente de José Pantaleón, habló de las bondades de los suelos de Brickman y de la zona. Mientras que Ignacio Paso, tataranieto del fundador Julio Brickman, junto a Betina, embargados por una gran emoción, agradecieron a la comunidad. Yo quisiera destacar algunos aspectos que los fui analizando, el por qué Brickman y Seber en esta zona, extremo noreste de la provincia de Córdoba. En primer lugar, destaco el por qué las empresas europeas instalaron las líneas ferroviarias. Por qué pasan por Seber y pasan por Brickman, dos líneas distintas. Y por qué Seber y Brickman se ubican en esta posición. Como entendido de campo, que he sido toda mi vida, he trabajado y me dediqué a la profesión del campo, pude analizar la productividad que dan estas tierras en cuanto a su topografía, su fertilidad y su clima. Yo realmente lo he valorado no porque soy descendiente, sino porque he visto y he recorrido muchas provincias y pocas veces he visto una situación tan particular y tan productiva como han sido estas colonias. El clima, por supuesto, no puede ser mejor. El régimen de lluvia está dentro de lo que es normal para una explotación agrícola o ganadera. La fertilidad y la topografía de los suelos, que es lo que yo destaco, tiene una uniformidad que no la tienen, no sé, hay muy pocas en todo el país, yo diría, con el declive y el desagüe natural que tienen estos suelos. Me siento orgulloso de estar pisando estas tierras y valoro un montón lo que están haciendo. Realmente es un orgullo. En este caso, bueno, acá me acompañé a Betina. Los felicito y sigan adelante porque este lugar vale mucho. Los dejo en manos de Betina y un fuerte abrazo a todos, espero verlos en otra oportunidad. Fundar un pueblo no se funda por una sola persona sola. Se funda por un equipo de gente que acompaña. Quizás esa persona lleva, tiene que, se necesita alguien que lleve la bandera, digamos. Pero el resto de la gente acompañó, hasta incluso yo pienso a veces, que es el que únicamente sabe barrer un piso, también es parte de la fundación. O sea que en el fondo acá hay muchos descendientes de fundador, de fundadores de Brinkman. Pienso que todo este festejo nos ha devuelto la Argentina, que pensábamos perdida, yo por lo menos. Por lo menos, existe una esperanza muy grande con ustedes. Porque en Buenos Aires vivimos muy apretados, muy acosados de distintas cosas. Ya no se cree en el hombre natural. Ya nos inventan hombres distintos, como de ficción. Y tenemos que vivir una vida como de ficción. Bueno, eso es otro capítulo muy largo para hablar. Pero entonces, eso me dio la idea de que la Argentina, esta Argentina ya no existía más. Y hemos recuperado la esperanza. Nada más. Los familiares de Julio Brinkman entregaron una plaqueta conmemorativa al intendente como agradecimiento por los homenajes. También el intendente entregó placas a los descendientes de ambas familias. Luego del acto, todos se trasladaron hacia la plazoleta de la familia, donde se honró la memoria del yerno de Julio Brinkman, el ilustre poeta y político Belisario Roldán. ¡Gracias!